Hoy se han añadido nuevas skins, modos, super estilos, recompensas y hasta relojes. Tenemos mucho que ver, así que vamos con ello. Y vamos a empezar con la noticia del día que es sin duda el nuevo modo de juego especial de Marvel por Fortnite. Se ha vuelto a añadir, por así decirlo, el guantelete de Thanos, que en este caso pues será como un remix del Doctor Doom y tendremos la posibilidad de hacer dos cosas en este modo. En uno de ellos tendremos que intentar detener al Doctor Doom para que no recojan los seis artefactos, los cuales pues en principio serán como las gemas del infinito más o menos, pero vamos, que será una cosa muy similar. Y por otra parte también podremos ayudar en este caso al Doctor Doom para que consiga estas gemas. Por lo tanto, por así decirlo, seremos como los secuaces, igual que sucedía en el modo de Thanos en el cual éramos los secuaces de Thanos. Este modo en este momento está encriptado, por lo que hoy no contemos con ello, ni a lo mejor mañana, pero muy pronto va a llegar. Pero lo más loco no es solo este modo, sino que hay otro más el cual llegará muy pronto. En principio no sé si es un modo, pero es como un arma remix del guantelete de Thanos, por lo que yo supongo que sí estará apartado del Battle Royale. Ya que en este caso, en vez del guantelete, tendremos como la armadura ultra del Doctor Doom, el cual tendrá 500 de vida y por si fuera poco tendrá también el tema del sifón, el cual añadirá 200 de vida cada vez que eliminemos a alguien. Eso sí, en principio estará más lento. También puedes saltar, hacer bailes, agacharte, hacer la explosión arcana, saltar con los pies y utilizar un rayo abrasador. Este rayo, por cierto, ya se sabe que tiene daño de 15 a los jugadores y 33 a las construcciones, pero como dice aquí Hypex, está muy inacabado, por lo que se lanzará la próxima actualización o incluso la siguiente, porque como ya sabéis, aún queda mucho de temporada. ¿Sabías que en la última actualización del Fortnite no han añadido ni uno, ni dos, sino tres nuevas armas al modo Battle Royale? Estos serían los guantes de Shuri, los cuales se vieron en el tráiler y se daba por sentado, que llegaría muy pronto al Fortnite, y de hecho nos los ven de Shuri, que está en el mapa como NPC. Lo mismo sucede con las duales de Wempul, que realmente las duales ya estaban, pero ahora están también las exóticas de Wempul, y por cierto, estas duales se las podréis comprar a Wempul ya que aparece en el mapa. Al igual que el soldado salvavidas que ha regresado y podemos contratarlo, y ya por último se ha actualizado el regreso de los guantes de Magneto, lo cual me alegro porque realmente solo salieron la temporada pasada y así podremos volver a disfrutarla una temporada más. Estas son las siete nuevas skins que saldrán en Fortnite, pero antes os quería avisar de que por fin pondré una foto de perfil con la vaca. La he estado haciendo estos días al igual que varios emoticonos que podréis usar para comentar si os unís a miembros del canal. También tendréis la prioridad para responder comentarios y os saludaré en todos los vídeos. Así que gracias si queréis y podéis apoyarme de esta manera. Ahora, las skins. Empezamos por la líder de equipo golosina, que tendrá varios colores. Después también saldrá Zarza Rosa, que me mola mucho el diseño. Después tenemos a Nyx Escarlata, que tendrá un precio de 800, 1200 pagos más o menos. Después también llegará la nueva skin de Miaúsculos, la cual actualmente está encriptada. Es, por cierto, una de mis favoritas de la temporada. Y llegará también en colaboración con Marvel la nueva Black Cat, un personaje que también mola mucho y se ve brutal. Y ya por último estarían las skins de la FNCS, tanto la chica como el chico. Y por cierto, aprovecho ya este momento para deciros que voy a estrenar una nueva sección cuando salgan nuevas skins. Las estaré comprando, hablando de cosas interesantes de ellas. Así que si queréis verlas antes de vosotros comprarlas, pues os recomiendo que os suscribáis para ese tipo de vídeos. Estos son todos los superestilos de Fortnite por Marvel. Empezando por el Fuego Alcano, que es así como estilo Doctor Doom, que la verdad están brutales. Estas serían las 5, por cierto, que cuenta con el estilo. Después tendríamos la combinación en color azul, la cual pues se ve bastante bien. Me gusta más la verde realmente, pero bueno, no está mal. Y ya por último la recompensa de nivel 200, la cual se ve brutal. Me gusta más la verde, sinceramente. Al ser del estilo Doctor Doom me gusta más, pero hay que decir que todos los superestilos se ven muy bien. Y en lo personal yo diría que son de mis superestilos favoritos. Por lo menos no son simples recolores y tienen también pues la animación ahí de lava por fuera y tal. Y eso me parece que está brutal. Y por cierto, no son los únicos estilos nuevos, ya que también tenemos nuevos estilos de recompensas de misiones. Estos serían los nuevos estilos de Máquina de Guerra y del Capitán Jones a pluma y tinta. Y en estas recompensas de misiones también estaría este mode, el color blanco de la capa de Shuri, el ala delta del Capitán América en color normal y este graffiti que está mal. Ya que como muchos lo sabréis, porque casi todo el mundo lo tendrá, este graffiti ya estaba en el pase de batalla. Así que probablemente en la próxima actualización pues añadan ese graffiti que sea pues de Jones o de Quintoke. Estas son todas las recompensas y estilos del Doctor Doom en Fortnite. Empezamos con la pantalla de carga, por cierto, 15 de 16. Después está su capa que es integrada, bastante chula. Después un envoltorio que será reactivo al disparar. Una espada que se ve bastante chula, la verdad, y la animación muy bien. Después en la delta es este puño del Doctor Doom, brutal, la verdad. Después la skin que ya todo el mundo hemos visto, pero lo que ya podemos ver es su mini Lego que es brutal, probablemente el mejor del pase. Después tenemos el estilo caja de Pandora para el Peacock, que se ve bastante parecido. Unas cositas para el Lego que, bueno, pues no está mal, si jugáis al Lego es buena recompensa. Después a la delta en este color brutal blanco. La capa del estilo secundario que se ve igual de bien que la primera. Y el nuevo gesto dominio del Doctor Doom. Bastante guay, sobre todo como lo acaba. Y ya por último el estilo de la caja de Pandora, el cual me parece brutal. Una combinación perfecta entre Fortnite y Marvel. Y obviamente el Doctor Doom llega con la historia, vídeo que subiré entre hoy y mañana. Y también ha dejado cosas como la nueva isla flotante del Doctor Doom o carteles con grafitis que, como digo, supongo que tendrán que ver con la historia. Fortnite en esta última actualización ha regalado dos cosas. Empezando por esta mochila, si tenías activo lo de recibir encuestas del Fortnite, que avisé en el canal, así que suscríbete para la próxima vez que regalen algo. Y después este mode de aquí, si ponías el código de creador de quien fuese, te lo regalaban. Pero ahora aparecerá en la tienda para comprar gratis. Y en este caso voy a hablar del modo recarga. Los modos de Lego, Festival y el de Rocket Racing realmente no los voy a tratar en el vídeo porque no hay absolutamente nada. Una canción nueva para un modo o una minifigura actualizada para otro. Pero realmente no me da ni para un apartado por separado. Pero en el modo recarga sí hay algo súper interesante. Y es que llega el modo en solitario. Por fin vas a poder jugar solo este modo. Va a funcionar muy parecido a Duos y a Escuadrón. La única diferencia es que obviamente cuando te reinicies no vas a aterrizar en la ubicación que esté tu compañero. Sino que será en uno aleatorio. Y poquito más. Después realmente el modo va a ser tal cual el que ya hay. Esto sería una colaboración de Fortnite por Timex. No es dentro del videojuego, sino que van a ser relojes de verdad. Y saldrán tres modelos diferentes. Empezando por estos tres de aquí, que son los más coloridos y realmente los más chulos, creo yo. O por lo menos los más forniteables. Tenemos el amarillo de Pili. Después el de la Vitória Royale en azul. Y el de la Rumacos en rosa, que creo que es el que más me gusta con el amarillo. No lo sé, están muy guays. 120 euros cada uno. Después los digitales serían estos dos, ¿vale? En amarillo y en negro. No sé si habrá más colores, esto es lo que se ha filtrado. Y también costarían 120 euros. Y ya por último el más interesante, que es este de aquí. Probablemente sea el más barato. He estado revisando modelos parecidos y está sobre unos 60 euros más o menos. A lo mejor por ser colaboración 70. Pero lo más guay del reloj, sin duda, es que las runas son números. Y esto pues al final puede llevar a descubrir cosas que en el pasado tuvimos con skins, por ejemplo, con runas. Y descubrir algún número secreto que pudiesen tener o lo que sea. Pero bueno, que sepáis que van a salir estos relojes. La actualización de hoy ha sido una tremenda locura como acabáis de ver. Pero no va a ser la última ni de coña. De hecho, la siguiente, la 31.20, será el 17 de este mismo mes. Y después, la .30 será el 1 de octubre. Y la .40 el 15 de octubre. Y como ya sabréis, el capítulo 2 OG llegará el 2 de noviembre. Por lo que no hace falta decirlo, pero suscríbete. Porque obviamente estaré aquí hablando de todo lo nuevo que llegue. Y que este primer parche ha sido brutal es un facto. Igual que estos 10 que te dejo por aquí sobre la temporada de Fortnite por Marvel.